Se hizo una operación para reducir su peso y terminó falleciendo a sus 29 años. La influencer Magnolia Karina Morales Camacho, de tan solo 29 años de edad, murió por una negligencia médica después de someterse a una cirugía donde le colocaron una manga gástrica. Magnolia Morales realizó una manga gástrica con la esperanza de que su vida cambiaría con esta cirugía, sin saber que lo que viviría sería aún peor. Los sueños y metas de aquella influencer quedaron en el olvido cuando la negligencia médica de un doctor lo empeoró todo. Perdió la vida luego de una batalla de seis meses debido a una supuesta negligencia médica tras someterse a una cirugía de manga gástrica el pasado 21 de julio. Para nadie es un secreto que Magnolia tenía un sobrepeso, que eso le producía mucha baja autoestima, las críticas y rechazos siempre estaban de su lado. Sin embargo, por la fuerte depresión que sentía, decidió darle un giro de 180 grados a su vida, creyendo que esto sería la solución a todos sus problemas. Pero desafortunadamente fue a donde la persona incorrecta en quien no valoraría su vida. A principios de julio, el destino de Magnolia empezaría a cambiar, pues gracias a su contenido en las redes sociales, pudo ser contactada por un médico quien se dispuso a realizarle una manga gástrica para bajar de peso. La felicidad de la mexicana era grande y empezó con su proceso. Sin embargo, lo peor apareció dos meses después de su intervención quirúrgica. Al principio, la chica de 29 años se sentía muy afortunada porque su proceso marchaba bien e incluso de 212 kilos había logrado bajar a 112. A través de sus redes sociales nos compartía su proceso. Su mayor sueño era ser inspiración para todas las personas que se encontraban en la misma situación, pero aquella felicidad se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Todo empezó a empeorar por una mala práctica del doctor en quien había depositado toda su confianza. La chica comenzó a conocer la verdadera realidad de esta cirugía cuando presentó un sinnúmero de complicaciones en el sistema digestivo, así como varios órganos lacerados y perforados. Todo esto se vio reflejado en dolores abdominales, dificultad para respirar y presión alta. Los médicos le diagnosticaron perforaciones en el intestino. Magnolia se encontraba viviendo el peor de los calvarios. Estuvo internada e intervenida en el quirófano por lo menos 30 veces. Pero pasó seis meses internada en diversos hospitales. Según su hermana Esmeralda, a Magnolia se le realizaron intervenciones para reparar la fuga y perforación que tenía llamada endoprótesis. Le colocaron una sonda gástrica, un bypass, un mini bypass. También le hicieron muchos lavados estomacales y suturas. Asimismo, la madre señaló que a lo largo de las operaciones y respectivas intervenciones, la joven necesitó más de 40 unidades de sangre. Pero con gran tristeza, la familia se quedó sin recursos económicos y no pudieron seguir solventando sus gastos médicos, siendo esto una de las partes más difíciles y nostálgicas. Pues vendió tierras agrícolas y diversas propiedades para poder costear sus tratamientos y sin embargo no pudieron salvarla, lamentablemente. Luego de estar mucho tiempo internada en el hospital con un riesgo mortal, las esperanzas de vida poco a poco se iban perdiendo. Y fue entonces cuando el 6 de enero la soñadora Magnolia falleció por un fulminante paro cardíaco derivado de las muchas complicaciones que tuvo. Mucho ojo, la influencer Magnolia Karina Morales Camacho murió después de someterse a una cirugía. Por otro lado, la familia de Magnolia busca hacer justicia por su fallecimiento, pues se llevaron la sorpresa que aquel médico no tenía la certificación para realizar cirugías plásticas. Jamás el doctor nos habló para preguntar cómo está Magnolia, cómo sigue Magnolia. Nunca le hice una llamada para reclamarle. El caso de la mexicana ha tocado el corazón de todos por la forma tan devastadora que perdió la vida y sus seguidores buscan hacer justicia.